¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, esperen tener un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo usar los nuevos consumibles que se van a encontrar en estos cristales. Así que no se queden más tiempo perdidos y vamos con el intro para enseñarles cómo funciona todo esto. Bueno amigos, en esta temporada llegaron estos nuevos consumibles y esas nuevas piedras todas raras. Si nosotros compramos estas piedras, vamos a ver qué nos van a estar dejando estos cristales. Si nosotros consumimos estos cristales, vamos a ver qué nos va a tener un efecto muy especial, que es el poder teletransportarnos así. No tiene mucho tiempo de recarga, entonces lo podemos usar bastante tiempo. Y es bastante útil para escapar, para movernos rápido o para los combates. Cosa, este consumible no sirve para cruzar paredes, por así decirlo, o sea, atravesar muros. Entonces nada más sirve para que nosotros nos podamos ir mucho más rápido para un mapa. Y tiene una duración bastante corta, no es como capaz de servir un gran rato. Es difícil de atraparlo ya que se están moviendo todo el tiempo y hay que esperar a que se dejen de mover para que los podamos consumir. Bueno, las que los tomamos ya nos podemos ir a 100. Ahora, ¿cómo funciona? Bastante fácil, simplemente hay que presionar dos veces el salto. Ponemos dos veces el salto y vamos a ver qué se teletransporta. O sea, como ven, es muy rápido y es muy ágil lo que podemos hacer. Todos estos consumibles los vamos a estar consumiendo o los vamos a poder encontrar en las nuevas zonas. ¿Cuáles son las nuevas zonas? Bueno, son las zonas que tienen arena, es este tipo de arena. Si los tomamos no se van a aumentar el tiempo, no van a estar durando el doble, simplemente van a funcionar una vez. Como ven, no atravesamos paredes. Zonas donde va a salir todo esto, bueno, toda la zona que es todo, todo, todo lo que tiene arena, todo lo que está cerca del punto cero, vamos a tener este efecto. Como ven, así suena cuando se va acabando y ya que se acaba no lo podemos utilizar. Tendremos que conseguir otra vez de esas piedras para poder seguir utilizando ese efecto. Bastante útil, bastante útil realmente. Yo no sabía hasta después de un buen rato cómo es que funcionaban. Y ahora que ya las voy a usar, es bastante, bastante fuerte. Lo difícil es conseguirlos, o sea, tomarlos, porque se mueven demasiado. Entonces los podemos tener, ahí está, esperemos a que se detenga. Ahí está, y otra vez. Los podemos usar hacia arriba, los podemos usar hacia los lados, los podemos usar hacia atrás. O sea, hay distintas maneras de cómo movernos, es bastante útil. Como ven, funciona bastante. Y mientras más lo uses, más se reduce el tiempo del efecto. Mientras menos lo uses, más tiempo va a salir el efecto. Pero, pues, ¿de qué sirve? Si el chiste es utilizar el efecto, ¿no? Entonces, bastante útil cómo funciona eso. A ver, un pequeño ejemplo. Ahí está. Pues, sí, es bastante útil para la pelea. ¡Ay! Amigo, ya no tengo balas de nada. Esas armas tardan mucho en recargar, así que hay que tener mucho cuidado. Esas armas tardan mucho en recargar, así que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, me... ¡Oh, men! ¡Ah, men! ¡Asómate! Bueno, nipo, no voy bronca. Ahí es a lo que voy. Esa piedra tiene un efecto bastante, bastante bueno. Espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su menú está arriba. Compártelo con sus amigos. No olviden utilizar el código SamsungP3 en la tienda. Yo les amo mucho. Y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao. Chao.